Buenas tardes amigos, hemos querido parar en este lugar donde hay mimbre seco, ya está aquí preparado para después elaborar con él cestas, testillos y todo tipo de, incluso muebles, de una planta muy bonita que es la Salis biminalis, un tipo de sauce, que se cultiva en muy pocos países y uno de ellos es España, en la provincia donde yo vivo todavía se cultiva y son ramas flexibles, muy flexibles como la mayoría de los Salis, que se cultiva, necesita mucha humedad, se desarrollan en matas con ramas muy numerosas, con hojas alargadas y después una vez peladas se secan y como decimos se elaboran un montón de cosas, es muy duro, muy contundente y se pueden elaborar desde cestas, muebles y todo tipo de utensilios, como los Salis pues son plantas medicinales que sirven para por ejemplo bajar la fiebre, son analgésicos y bueno de alguna manera tienen ácido salicílico y son muy bonitas, como veis pues así apilados quedan verdaderamente bonitos, a veces se pone como decoración nada más amigos, simplemente pues enseñaros esta rareza que ya hay muy pocos sitios donde se cultive y donde se deseque de forma natural y bueno es muy apreciado, en China hay algunos lugares y aquí lo tenemos en forma completamente natural es el mimbre, la mimbrera